Se realizó en el distrito de Santa Fe del municipio de San Carlos. Según los primeros reportes, son 6.8 hectáreas que fueron desmontadas, causando serios daños al medio ambiente. Habían avasallado, digamos, la servidumbre ecológica, que viene a ser la protección natural de amortiguación del río. Otra, digamos, de las cosas complicadas que han hecho, digamos, lo de la empresa es obstruir una quebrada que es la que sacaba todas estas aguas de este lado y las llevaba al Zulutú. En este lugar, ellos la han obstruido y la han canalizado hacia el río Zulutú, casi perpendicular. Esto puede provocar que el río ingrese más rápidamente con un turbión chico, no más aquí, y pueda afectar este lugar, porque al no tener ya vegetación, automáticamente el agua va a correr más rápido. Inmediatamente va a tener que comenzar a reforestarlo, especialmente los 100 metros estos que son de la servidumbre ecológica, que son los que defendemos nosotros como CEARPI por todos lados, por todos medios. Y bueno, el otro sector, la ABT, tendría que tomar cartas en el asunto para también inmediatamente hacer la reforestación. Además de que vamos a ver dónde conseguimos el financiamiento para comenzar a construir defensivos en este lugar, porque ya con esto no podemos saber qué puede pasar mañana. Según informes, la denuncia se realizará en contra de la empresa china que realizó el desmonte, la Autoridad de Bosques y Tierras y la Autoridad Boliviana de Carreteras. Creo que las pruebas son contundentes. Primero que evidencia la veracidad de esta denuncia y segundo, realmente condenamos el alto grado de brutalidad y el salvajismo con el que ha actuado esta empresa. Es absolutamente doloroso estar en este lugar, ver cómo se ha destruido nuestra vegetación, donde son más de 7 hectáreas las que se ha desmontado. Y por supuesto, nos vamos con elementos suficientes para poder presentar la demanda penal ante el Ministerio Público. Creo que por supuesto hay elementos suficientes para procesar y sancionar a la empresa Sino Hidro y por supuesto también autoridades tanto el ABC como el ABT y los ministerios correspondientes del área. La denuncia será presentada inicialmente en la Fiscalía de Distrito. Posteriormente lo harán conocer a la Fiscalía General del Estado.